¿Por qué Caribic será tu mejor proveedor de moda? ¿Sabías que cada vez a más jóvenes les importa qué hay detrás de las marcas que consumen y basan sus decisiones de compra en qué tan alineadas están a su filosofía de vida? A esta nueva generación le habla Caribic, una marca que combina moda y propósito. En Caribic somos veloces, así que tendrás colecciones que se renuevan semanalmente. Llevamos 18 años en el mercado creando, confeccionando y comercializando productos con un alto valor percibido y a un precio justo. Gracias a nuestra selección de bases textiles y a la alta calidad que caracteriza a la industria colombiana. Pero lo que nos diferencia realmente es que usamos la moda como vehículo para la elevación de la conciencia del mundo a través de nuestra filosofía. Porque no somos un proveedor más que comercializa ropa en sus 26 tiendas en toda Colombia. También somos una marca que es una plataforma de cambio con programas de formación y campañas de sensibilización en las que no solo hablamos de moda, sino de temas que le importan a las nuevas generaciones, como diversidad, feminismo, igualdad y protección animal. Una marca que incluye personas con alguna discapacidad en sus procesos. Que trabaja en el empoderamiento femenino a través de políticas que priorizan la selección de mujeres en cargos directivos, logrando que hoy el 80% de nuestras posiciones de liderazgo estén conformadas por mujeres. Así que si quieres incluir en tu portafolio marcas que conecten con la nueva generación, tenemos que hablar. ¿Creeiste que solo seríamos un proveedor de moda? Pero juntos podemos ser mucho más. Seamos parte del cambio que queremos ver en el mundo.